Muy buenas a todos a la Ola Zeta, ya estamos en Final Fantasy X Episodio Número 58. Antes de continuar con las capturas, vamos a venir por aquí. Ahora enseñaré dónde estamos, ¿vale? Y cómo he llegado hasta esta zona, pero quería comprobar primero esto porque lo más importante de este episodio es que tenemos que venir aquí, ¿vale? Que es la estatua de Migen, y utilizar el sable oxidado que tiene Auron, que es básicamente el Masamune, o el Murasame, que creo que se llama en esta versión, que ya tenía. Al hacer esto, conseguiremos la mejora del arma per se, en teoría. Si hacemos así y utilizamos el espejo de siete astros aquí, obtenemos el Masamune. Y ahora sí, con el Masamune, vamos a dejar algo. Vamos a dejar algo. Cualquiera de estas, la de Fuego mismo. Vale, ya la he terminado. Tochilla el arma. No, qué va. Curioso, estaba leyéndolo en la wiki de esto. Consumo de PM1, que está bien, y penetración. Empieza a ser decentilla. Como estaba diciendo, estaba mirándolo en la wiki y es curioso porque la Masamune, en esta versión, se parece más a una espada occidental que a una espada japonesa, según pone la propia wiki. Y estamos aquí, básicamente. O sea, si vienen al camino de Yose, no por aquí, porque yo soy idiota, sino por acá. Vale, salen ahí y vienen aquí hacia la izquierda. Vale, suben por esas cajitas y van para abajo. Y es en el primer caminito que hay. Un poco difícil en la guía que estoy siguiendo orientarme, pero lo he buscado en internet y lo he encontrado en no time. Así que ahora nos vamos en el barco volador a Macalanie de nuevo para conseguir ya la espada de Auron, que debería tenerla ya. Entonces, vamos a pillar la lista. Nos vamos a... ¿Dónde está? Lago Macalanie. Y nos vamos para allá. De nuevo, en el último episodio tampoco lo mostré, pero es bastante fácil llegar desde aquí al lugar. Creo que ya lo había enseñado en un episodio, pero bueno, van por aquí a la derecha. Y ya es todo seguido hacia aquí y hacia acá. Y así terminamos muy, muy rápido. Llegamos cuanto antes a este lugar. Si hacemos así, ahora nos pide el arma y tal. Y ponemos la de Auron. Tenemos el símbolo de Saturno y le damos. Y con eso ya tendríamos nuestra primera arma celestial. Que de hecho voy a hacer así. Y con esto ya tendría miniatura para el vídeo, ¿eh? Qué pasada. No que va, dime que no. En fin, maravilloso. Nueva arma. Y no quiero presentar nada porque es que no tengo nada, básicamente. Y ahora sí vemos. Espera, ¿cuál de las dos es? ¿Es la Mazamune o es la Mu... No, espera. Yo empiezo a no entenderlo. Creo que tienes que mezclar las dos, ¿no? Sí, porque creo que solo he puesto una de ellas. Exacto, vale. Ahora sí. Esta es la miniatura, chachi. Ay, qué tal esto. Lo hacemos así incluso. Gracias. Y ahora sí creo que se deberían mezclar las dos o algo por el estilo. No lo sé, la verdad. Nunca he hecho esto. Es la primera vez que tengo un arma celestial en mis manos. ¿Qué les parece? A mí es maravilloso. Ay, es verdad. Elu. No quiere presentar el arma. Muy bien. Pues ahora sí tenemos la Mazamune. ¿Vale? Que ahora ven que no tenemos... Oh, sí, tengo la Murasame. Entonces, ¿qué cojones es la Murasame? No entiendo nada. Pero bueno, tenemos expansión de daño, turbo triple, iniciativa de contraataque. No es una mala arma, como digo, especialmente por la expansión de daño. La expansión de daño hace que podamos hacer más de 9.999 de daño. Y el turbo triple, no sé lo que es. Creo que es que cargas al triple de velocidad o algo de eso. Vaya. Además, Auron ahora mismo está chetadillo con la autopanacea a la vitalidad más 20%. O sea, lo tengo bien a Auron. Decente, la verdad. Además, es el que más nivel tiene. Que tiene... No sé. Ha pasado por algunos nodos este hombre. Me gusta mucho a Auron. ¿Qué le voy a hacer? Ya saben que además es mi avatar en la mayoría de sitios y tal. En Twitter, por ejemplo, es mi avatar. Y en Discord también. Y no sé. Me gusta mucho el personaje. Mi personaje favorito es Yuna, igualmente. No les voy a mentir. O sea, mi personaje favorito de Final Fantasy es Yuna. Pero me parece que Auron me pega más, quizás, en cierto modo. No sé. Me pondría a Yuna perfectamente. Pero es que Auron me mola. Me da esa sensación como de, oh, tengo a Auron. ¿Sabes? Yuna es como... Me gusta mucho el personaje. La polla, pero... En fin. Hoy vamos a continuar ya directamente. Vamos a continuar con Sin. Y... Vamos a continuar porque es que realmente ya hemos terminado con el farmeo. Al menos de momento. Porque, obviamente, continuaremos con el farmeo en un momento determinado. Porque todavía me falta algo que conseguir ahí, si no me equivoco. Pero, principalmente, vamos a cambiar esto. Porque quiero tener... Probablemente la de iniciativa sea la mejor. Lo que pasa es que es un arma mala a estas alturas de la historia. Pero, meh... Por otra parte, ¿aquí qué podemos tener? Que tú tampoco tienes la mejor del universo, vaya. Esta es la que estaba llevando. En fin. Eso. Obviamente, Tidus, Auron y Waka ahora mismo están leveleadísimos comparado al resto. Pero, bueno. Voy a mirar una guía porque realmente no sé qué es lo que tengo que hacer ahora. No sé a dónde tengo que ir. No sé cuál es la historia. Porque habíamos acabado con Sina, entre comillas. ¿Vale? Habíamos acabado con esa cáscara dentro del núcleo y bla, bla, bla. Pero a saber qué tenemos que hacer ahora. Así que... Hasta ahora. Muy bien, señores. Pues lo que tenemos que hacer es hablar, básicamente. Vale. No hablaremos con Sid. Vamos a hablar con Auron. Vamos a salir de aquí. Kimari. Sin todavía vive. Kimari sabe. Kimari no es tonto, obviamente. Y ahora sí. Nos falta un último personajito con el que hablar. El más bonito y maravilloso de todos. ¿Qué debería estar por acá? No. Eh... ¿Dónde está? Es que tampoco sé. A ver. ¿Dónde está? Dice... On the top of the airship. Top. Hombre. Aquí no creo que sea. ¿Puedo subir aquí? No lo sabía. Mira tú por dónde. Oh. Oh. Waifu. Vale. Pues probablemente aquí vengan cinemáticas y tal. Joder. Hace tanto tiempo que no veo cinemáticas de Final Fantasy ni nada de eso. O sea, de Final Fantasy X. Hace tanto tiempo que no le doy importancia a la historia. Que ahora mismo estoy como... Uy. Qué nervio. En fin. Vamos a hablar con él. Me wonder if Surgect... Is in pain. Let's just end this. Quickly. The Faith said they'd help us, right? It bothers me. The way they said that. Huh? I mean, they've been fighting alongside us this whole time. But now they say they'll help. Then we might be able to beat it without the Final Summoning. I don't know. What if you, Yevon, jumps again? Then we'll take it down again. We'll fight him until there's no place left to run. I never thought it would come down to this. Yeah. I know. Hey, the Faith. They're tired of this whole thing, too. Let's let them rest. The Faith said it's pointless to keep dreaming. The dream will disappear, he said. What did he mean? And what is it that you, Yevon, is summoning from within sin? The dream of the faith. You won't go away, will you? You guys! Come on! Look! Something's happening to sin! Come on! Come on! Come on! Shekht. He's waiting for you. Bueno, hermano, la espalda principal aún se rompió. No podemos darles ningún fuego de cobertura. Oye, empecé a nosotros. Nos vamos a hacer el resto. Lo mejor de todo Un segundo Lo mejor de todo es que la traducción es Te quitaré el poco pelo que tienes Pero lo interesante es que Lo que acaba de decir en inglés es I'll take that mop you call here Mop es como Una alfombra Te quitaré esa alfombra que llamas Creo que es así Mop Mopa mucho Fregona, eso, fregona, no alfombra Perdón Me hace muchísima gracia La traducción es un poco Comparado al original Pero bueno, que le vamos a hacer Es lo normal ¿Lolo? Correcto Pues ahora sí Nos vamos a comprar un par de cositas Vamos por aquí A ver que tenemos por aquí Decente Cosillas decentes Pero no lo mejor del universo todavía Y puedo vender cosas Probablemente cualquier cosa Que no esté utilizando Pero a estas alturas O sea Me la suda Objetos Los objetos sí que son importantes Vamos a comprar Pues eso Las pocas colas de fénix Que necesitamos Muchas panaceas Todos los antíodos Colirios y hierbas De eco que necesitemos Porque Auron y Riku Los utilizan muchísimo Gracias a sus escuditos Y bueno Las potes que nos quedan Básicamente también Muy bien Pues ahora Continuemos Y nos vamos a A ir a Matar así Básicamente Es de lo que trata Este episodio Oh boy Oh boy Vamos a guardar por aquí En teoría Si no me equivoco Simplemente tenemos que venir aquí Y para arriba ¿Verdad? Supongo que tendremos Que hacer lo mismo Supongo Me puedo estar equivocando Pero yo imagino Que sí Que será una cuestión De salir ahora aquí Para esta pelea No estoy Excesivamente preparado Por lo que digo Hace tiempo que no sigo La historia y tal Y como que Me Pero Creo que es relativamente sencilla Cualquier pelea Contra Sin Me parece que es sencilla Así que vamos a ver Que tal Vamos allá Y sí Vamos con Waka Y con Lulu Principalmente ¿Qué por qué? Pues muy sencillo Primero Antes que nada Vamos a utilizar Un Prisa Plus Plus Con Prisa Plus Plus Tendremos disponible Pues más ataques Por turno Y ahora Pues como no podemos Atacar a ninguna otra parte Simplemente vamos a tener Que atacar De lejos Entonces Ahora con Con este hombre Simplemente vamos a utilizar Ánimo Si tuviésemos a Yuna Y hubiese aprendido Holly ¿Vale? Que es la última La sacro O como se llame No me acuerdo Pues podríamos utilizar eso Pero de momento Vamos a seguir atacando Así como de normal Otra cosa Vale Esta es la segunda La tercera Ya podemos cambiar El equipo ¿Vale? Y tendremos que cambiar De estrategia Y todo el rollo Otra cosa Importante Es que Lulu Ahora tiene doble Casteo Si no me equivoco Creo que es lo que había aprendido No me acuerdo Ahora mismo Pero creo que era eso Y por otra parte Tenemos otras habilidades Y tal De cuando hemos farmeado También Lo cual A mi me gusta muchísimo Seguimos subiendo Un poquitito el ánimo No se cuanta vida Tiene este bicho Un segundo que se los digo Tiene 140.000 Poquito Poquito Vio muerte Especial Premonición Quizás no lo he aprendido Todavía Y yo me he adelantado A otro Suceso Pero bueno Total De una u otra forma Pues mira Si no Si no atacamos Con Con Lulu De esa forma No pasa nada Ahora se moverá de nuevo Así que ahora es cuestión de Cambiar otra vez Porque ahora Si puedo atacar Si no me equivoco Ya está suficientemente cerca Entonces Voy a leer un poquitito Que tengo que hacer ahora Después de los tres turnos En los que Te mueves sin asiativo O sin se acerca Puedes atacar directamente Con tus unidades físicas Es decir Podemos atacar así ¿Vale? ¿Qué es lo interesante? Sacar a Auron aquí Como es más que obvio Esto es un putadón Porque el Stoneproof este Me puede dar a los tres Y me puede joder muchísimo Por no decir que obviamente Me quita toda la prisa Pero bueno ¿Qué más? Dice Cambia a la main party Agua que a Auron y ti Cosa que ya me esperaba Voy a utilizar de nuevo Ánimo al menos un momento Ahora me atacará No sé cómo Ah vale No ataca Quiero defender aquí Sacará a Auron Que es lo más importante Ahora Ahora que utilice a Auron Armor Break ¿Vale? Que es rompecoras Vale Y ahora seguimos atacando con todo No sin antes utilizar una prisa plus plus Que como digo Tidus y Auron ya no la tienen Vale Entonces empieza a atacar en él Con todo lo que tengas Quick Heat es especialmente útil aquí Para pillar turnos adicionales Si por alguna razón tienes double cast Utiliza a Lulu En lugar de Waka Y empieza a double castear Mental Break Ah no Utiliza el double cast de Lulu En el Mental Break de Waka Supongo O algo así Nada Simplemente Esperar que todo salga bien Entonces Vamos a seguir atacando físicamente Quiero ver El Golpetón Que puede pegar Auron con un crítico ¿2015? Muy muy poco ¿What? ¿De verdad que he quitado Armor Break? O sea ¿De verdad que he quitado Coraza? Vale Pues solo a uno Le he dado Esta vez Uy No A ti mismo no Subnormal ¿Por qué ibas a usar eso Sobre ti mismo? No sé si harán falta Quizás un par De ellas Eso pinta feo Vale Ahora sí que estoy haciendo Un poco más de daño Poco Poco daño Vale Contraataca de nuevo Aquí Y Estamos todos bien Curiosamente Voy a atacar de nuevo ¿Por qué me he desactivado Lo de arriba? De verdad O sea Es que no he pulsado nada ¿Por qué no tengo Botones de ayuda De repente? A ver Bla 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 Aquí parece ser Que no hay nada Hostia La calidad de las sombras Colega No lo había visto Hasta ahora ¿Pero ustedes ven eso? Sí Sí que lo ven Vale Eh Acelerador Bla 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 Voy a buscarlo Porque es que Me molesta un montón Porque antes por lo menos Veía los nombres Y lo que hacía Gabilidad y tal Can see Help Messages FFX HD No, no me sale Can Can see help No entiendo No sé Qué problema Habré tenido Es que no No tiene mucho sentido La verdad Cambiar los parámetros Del juego Hostia Qué brutalidad Eh Pues no No parece haber Nada Haber teclado Saltar una escena Ponerse en guardia Cambiar de personaje Desplazarse En las listas Abrir la ventana Y relevo Desplazarse Bla 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 Pausa Vale N Ahí está Gracias Vale Tenemos omni pociones Eh Y por otra parte Tenemos Tenemos pociones X Vale Que es para aumentar a tope Sin embargo Creo que no va a ser Mucha falta Con curar así Ultra pociones Y tala tido Yo creo que va a sobrar 10.800 Oh dios Qué gustito Ver más de 9.999 Tío Eh Obviamente es peligrosillo Pero yo creo que a 3.000 y pico de vida No debería pasarnos nada Y va a seguir pegando Cómo mola Ver esos más de 10.000 Vámonos Esto Va a ser Ciertamente aburrido En verdad Porque la pelea Esta es así Vale Tenemos los 3 estados zombie Por suerte Auron se lo quita Siempre Eh No es tan 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 Molesto Obviamente lo es Pero No pasa nada Con un par de aguas Enditas y tal Más que suficiente Esto en verdad Pega Que cada uno se ocupe De su propia cura Ah ya está Si es que Te digo yo No Biden No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Debemos irle a él. Entonces nos vamos. Déjame tomar frente. Buen suerte. ¡Followme! Follow me y eres el último que está Tywin. En fin. Vamos a guardar y vamos a terminar por aquí. Podemos volver al barco volador de nuevo. Podemos seguir haciendo las cosas que nos dé la gana. Pero obviamente en el siguiente episodio vamos a ir Inside Scene, que se llama, que es este lugar, que es el último lugar, ¿vale? Del bestiario este. Y por otra parte, nos enfrentaremos a un jefe muy interesante, si da tiempo en ese episodio, que espero que sí. En fin, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si es así, recuerden que pueden seguirme en Twitch y en Twitter, Kojakuzeta en ambos. Denle like y suscríbanse. Muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente capítulo. ¡Chao!